Muy buenos días, mis queridos estudiantes. En el día de hoy aprenderemos un nuevo aprendizaje en la asignatura de matemáticas. Recuerda tener a la mano tu guía número 3 y cuaderno de matemáticas. Realiza los siguientes pasos en tu cuaderno. Primero, copia la fecha del día de hoy, el aprendizaje que allí te está apareciendo en pantalla. Y hoy hablaremos de la propiedad conmutativa. ¿Qué significa propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa nos enseña que si cambiamos el orden de los números en una operación el resultado será siempre el mismo. Ahora observarás el siguiente ejemplo. 10 más 20 es igual a 30 y si cambiamos el orden 20 más 10 da lo mismo 30. Muy bien, ahora observa nuevos ejemplos. Observa una manera diferente de intercambiar los números en forma vertical. Recuerda que al cambiar el orden de los números siempre nos dará el mismo resultado. Ahora te invito a dirigirte a realizar las actividades en la guía. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a mis videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!